Entonces yo no sé qué hacer, mona, porque, viste, ustedes están acá conmigo, pero la verdad es que Gustavo Cristian, él tiene que contestarle al superior, viste, porque, mona, vos no me estás escuchando, monita. Sí que te estoy escuchando. Ah, entonces decime lo que yo acabo de decirte, a ver. Que el chino acá a la vuelta te vendió un cereche vencido. No, monita, eso te lo dije yo hace una hora, pero ahora te estaba hablando de otra cosa, mona, te estaba hablando de Gustavo Cristian Bermúdez, mona, vos solamente te importas de boy de quesada, che. No, no es cierto, petiza, yo hago te quiero mucho, vos me importas mucho, de verdad me importas mucho. Bueno, entonces ayúdame, monita, porque yo tengo que pensar, viste, algo le tengo que decir yo a Gustavo Cristian, monita, y no sé qué hacer, viste, porque a mí me pasa que yo le veo con ese uniforme, viste, que parece un capitán de película, viste. Sí, parece la hormiga atómica. Mona, ¿cómo sos? Me estás cargando todo el tiempo, che, y vos y la turca, qué feo que hacen eso, che. Pero no te pongas, malo. Bueno, es que me pongo, viste, porque... Contame, 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 ya mismo, ¿qué pasó? Que no me aguanto más. Ah, bueno, resulta que le estoy diciendo a la mona de Gustavo Cristian, viste que... No, a vos no, gordi, ¿qué pasó? ¿Por qué se pelearon con Martín ahora? ¿Cómo son, che? Ya me va a extrañar, ¿sabés quién te va a dar a vos la lágrima? Ay, Mara, Mara, Mara. No te pongas así, Peti. Ay, no te puedo creer. ¿Qué? Mercedes, yo tengo cara de torta. No. No.